Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Nuevamente, Tata de Salmaquinaria se hace presente en Exponor 2024. Estamos con nuestro stand acá, con nuestras dos marcas que representamos con bastante orgullo en nuestro país. Heiste, por un lado, que es de origen americano y HMK de origen turco. En relación a HMK de origen turco, estamos exhibiendo dos modelos. Nuestra excavadora HMK 230, con un peso operativo de 23.500 kilos, una capacidad de balde de 1.1 metros cúbicos y una motorización marca Isuzu. Nuestra novedad acá en la feria es nuestra evolución de la excavadora de nuestra serie G4. Viene con una motorización que cumple con las emisiones STY-5, con un motor PERK, en inglés, de 100 HP. Este diseño también tiene un 20% más de productividad y genera un 3% más de ahorro de combustible. Está diseñada reforzada en acero sólido, como se caracteriza nuestra marca HMK. Una de las diferencias de este equipo es que bajó su altura un 7%, sin alterar su diseño original, ayudando a entrar a lugares más reducidos que se necesitan para la gran minería. Este equipo incorporó un asiento donde los joysticks se encuentran incorporados en el asiento. Son un asiento Pilot con joysticks marca Kawasaki. Quiero destacar un poco que son joysticks hidráulicos, no electrónicos. Lo bueno de incorporar en este diseño los joysticks al asiento es porque genera un mejor confort y puede realizar un trabajo más dinámico entre tanto la pala frontal con el brazo excavador. La unidad cuenta con un eje diferencial delantero marca Hidromec, reforzado como se puede apreciar. Y el eje trasero es un eje de la marca ZF, de una capacidad de 1.2 metros cúbicos. Y este equipo en general se ha ganado cuatro premios a nivel mundial. Tres en Alemania y uno en Estados Unidos. Y puedo decir que es la única que tiene un diseño frontal aerodinámico de la unidad que se puede apreciar. HMK se preocupa mucho en los detalles. Este equipo trae hoy en día para minimizar lo que es el desgaste por roces de los flexibles. Viene con protecciones en todos sus flexibles para minimizar todo lo que es el tema de desgaste futuro o prematuro de los flexibles. Viene con protección para los cilindros de las patas estabilizadoras. Trae doble sistema para trabajo en caso en cemento o en tierra del cilindro. Y lo bueno de todo es que viene con tercera función incluida para aplicar algún attachment o accesorio adicional. HMK ha tratado de mantener el confort y la seguridad en estas cabinas que son certificaciones CE, que son uno de los estándares de seguridad y confort más alto en el mundo. Y lo otro que es importante destacar es que existen doble pantalla, tanto trasero para trabajar con el brazo excavado como trabajar con el balde frontal. Y lo más importante es que estos equipos hidromex siempre cuentan con dos puertas de diseño, que son una gran ventaja para el recuperador. La otra novedad que trae es que los rayadores son abatibles. Y lo más importante que tiene este equipo es que este diseño único a nivel mundial, llamémoslo así, que es un diseño aerodinámico y patentado por ellos. Ya cerrando esta pequeña entrevista y realizando el recorrido por nuestro stand, también quiero hablar un poco de Tartesal Maquinaria, donde el grupo Tartesal ya cumplió 110 años. Una de las compañías más longevas de Chile, lo cual le da más tranquilidad a los clientes al momento de adquirir un equipo. Contamos con una red de sucursales desde Iquique hasta Puerto Montt. Finalmente los invito a conocer nuestras sucursales y nuestra amplia gama de portafilio de productos.